Buenos días amigos, vamos con un nuevo tutorial de una nueva canción original, en este caso interpretada solamente con tres acordes muy sencillitos, con letra en inglés porque me venía más apropiada para esta canción, y que una vez establecida como el esqueleto, es decir, esa canción, esa maqueta que nace con la guitarra acompañada de mi voz, es transmitida a través de una página web a una serie de colaboradores a los que les pido, colaboradores habituales y muy conocidos a los que les pido que me acompañen para desarrollar esta canción, con su batería, con su guitarra lead, con su bajo, con sus coros de acompañamiento, con sus teclados, etc. La canción nace, repito, de manera muy simple, muy sencilla y rápida, con tres acordes, y este es el origen de la canción. Vamos con ello. La canción es la canción. La canción es la canción. La canción es la canción. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo